Según los últimos reportes, los bomberos voluntarios aquí de Luján nos confirman que ya el nivel del río ha crecido a 5 metros 30. Se espera que en las próximas horas llegue a 5 metros 50. La verdad, increíble y es dramático lo que está viviendo aquí este municipio. Ustedes recordarán, hoy en Baires Directos le presentábamos aquella esquina de Francia y Mitre. Estamos entre Mitre y San Martín, en pleno corazón comercial de Luján. El agua llegaba prácticamente media cuadra para el sector sur de esta calle Francia. Ahora les vamos a mostrar aquí el móvil de Telefe Noticias que estuvo toda la mañana trabajando en el mismo lugar. El agua ya está llegando. Se puede ver también la correntada fuerte del agua que baja de sectores como Suipacha, como Mercedes, los bomberos voluntarios que están trabajando incansablemente día y noche. Y por supuesto ahora, como se puede observar allí, con botes, con canoas, con remos, para poder acceder a aquellas personas que quieren ser evacuadas y también a los auto evacuados. Datos oficiales, 270 evacuados, 1.200 personas auto evacuadas que se fueron a zonas aledañas o aquí mismo en Luján a lugares como la casa de su familia, de sus primos, de sus tíos. Bueno, en definitiva, el trabajo, la complicación, el río que no desciende, que sigue en el mismo nivel en estos momentos de 5 metros 30. Se espera que llegue a los 5 metros 50. Recién nos decían los vecinos que es la segunda inundación trágica que están viviendo.